Gente, acaba de salir Eden, el real sucesor espiritual de Yuzu, el mejor emulador de Nintendo Switch. Así que te voy a enseñar a descargarlo de manera oficial, para que no te vayas de virus. Y lo mejor, te mostraré cómo pasar todo lo que ya tenías en los otros emuladores a este nuevo Eden. Y las super opciones que traen ahora, que mejoran un montón el rendimiento. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecé. Lo primero es que te voy a dejar en la descripción y en mi Discord, el Discord del emulador. Porque ahí están compartiendo toda la información y la sub-date que salen. Además, como acaba de salir, ustedes aquí en los chat pueden reportar los bugs que puedan encontrar. O cositas que quieren que mejoren. Y también te voy a dejar la página oficial, que como ves acaba de ser lanzada y tiene un montón de opciones. Primero, por acá puedes ver el equipo de desarrollo, que como ven hay mucha gente trabajando en el emulador. Es un proyecto serio, por eso estamos tan emocionados. Y aquí en la compatibilidad puedes ver los requisitos, tanto para PC como para teléfono. Y ahora si nos vamos aquí al botón de descargar, nos va a enviar al GitHub del emulador. Que si bajamos acá, vamos a ver que tenemos versiones para Android, tenemos versiones para Linux y tenemos versiones para Windows. Es esta que está acá bajito. Damos clic en la que queremos y nos va a quedar un archivito como este. Le damos clic derecho, le damos en extraer aquí y aquí ya tenemos nuestro emulador. Y ahora te voy a mostrar lo más importante, así que no abras tu emulador todavía. Y es que vamos a poder transferir todo lo que ya teníamos, nuestros updates, los DLCs, nuestras patillas guardadas de los otros emuladores a EDEN. Pero que si no lo activamos correctamente se nos van a bugear nuestros juegos. Pero antes, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. K-SOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows pa' toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEN. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de K-Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7, para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener. Pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con K-Off, coméntamelo abajito y yo te daré un croissant. Entonces, ahora sí, abrimos nuestro emulador y abrimos el archivo que dice edem.exe. Aquí le damos a más información y ejecutar de todas formas. Y ojito que aquí ya tenemos la ventana de migración de datos. Está en inglés, pero es muy entendible. Aquí nos dice qué emuladores tenemos instalados. Miren que a mí me detentó que tengo el Citron, tengo el Sudachi y tengo el Yus. Y por acá nos está preguntando qué queremos hacer. Si queremos copiar todos nuestros datos y aquí en la primera opción, la que viene marcada por defecto. Dejar los datos en el otro emulador. Es decir, que si yo aquí selecciono el emulador Yusu, va a copiar mis datos que tengo en Yusu para que aparezcan sin borrar los datos en Yusu. También puedo activar esta opción de aquí, que lo que hace es que va a borrar los datos de Yusu una vez que termine de copiar. Es útil si ustedes tienen poco espacio en el disco duro, porque si su carpeta de Yusu pesa tanto como la mía, la mía pesa 49 GB. Va a copiar esas 49 GB, así que nos va a quedar el doble. Y pueden marcar esta opción de aquí, que lo que va a hacer es que no va a copiar los archivos, sino que lo que va a hacer es que va a utilizar las carpetas del emulador anterior. Guapísimo, porque así no tienen que copiar archivos y tendrían la misma carpeta. Así que lo que jueguen en un emulador lo tendrían en otro, lo que actualicen en un emulador lo tendrían en el otro. Pero aquí tengo que hacer una aclaración. Esto no funciona con Citron si ustedes como yo tienen su Citron en una carpetica y lo tienen de manera portable. Entonces ya les voy a explicar cómo hacer esto con Citron. Ahora antes de mostrarle cómo se hace esto con Citron, le voy a dar a que no, para que ustedes vean lo que pasa. Y es que nos dice que podemos volver a hacer esto. Si nosotros le dimos a que no, o abrieron el emulador antes de ver este video, para arreglarlo, que le vuelva a salir esa ventanita, le dan aquí en archivo. Open Eden Folder. Y aquí, cerrando el emulador primero, borran esta carpeta que se llama Confit. La borramos. Y ahora que volvemos a abrir el Eden, nos vuelve a aparecer la ventana de migración. Entonces yo le voy a decir que se copien mis datos del Yusu y él empieza a cargar. Aunque ustedes vean que no está pasando nada, efectivamente está cargando. Pero si después de un rato no carga, simplemente vuelven a abrir el Eden. Y como ven, miren que ya no me piden ni las keys ni el firmware. Y ya me aparecen mis juegos. Porque acaba de copiar toda la configuración, los modos de los DLCs que tenía de Yusu, o el emulador que ustedes escojan. Ahora, como les digo, esto no funciona en Citron si lo tienen en modo portable como yo. Que es que dentro de la carpeta de Citron le aparece la carpeta User. En ese caso, para pasar las cosas de Citron a Eden, lo que tienen que hacer es irse a su Citron. Van a la carpeta que se llama User. Y aquí van a copiar todas estas carpetas, menos la que se llama Shaders. Para que no les dé problemas el emulador. Y tampoco la que se llama Confit. Todas las carpetas, menos esas dos. Las copiamos. Vamos a nuestro Eden. Le damos en Archivo. Y le damos en Open Eden Folder. Y aquí las pegamos. Y listo. Ya tendríamos nuestros archivos, partidas guardadas, DLCs del Citron. Si quieren un video dedicado a esto, avísenme. Y ahora, ¿qué opciones nuevas trae este emulador? Si no vamos aquí a Emulación, Configurar. Tenemos aquí en Gráficos una opción que se llama Extensión. Y aquí vamos a tener Mejoras del Vulcan. Yo recomiendo que pongan esto al máximo. Y seleccionen todas las pestañitas de aquí. Y prueben sus juegos. Si no funcionan, entonces las desmarcan. Y dejan esto aquí en cero. Y en general, en Interfaz ya podemos poner nuestro emulador en español. Que con el Citron no podíamos. Además de eso, el emulador trae una mejora en la recopilación de shaders. Y aquí en Controles. Una mejora que no parece notable, pero que lo cambia todo. Porque aquí, a la hora de configurar los controles. La interfaz se cambió. Para que en aparatos como el Steam Deck o en portátiles funcione bien. Porque había veces que se bugleaba. Y por ejemplo, Control por Movimiento no dejaba activarlos. Y lo mejor del emulador es las mejoras en juegos. Juegos que antes no funcionaban. En Yuzu, en Citron y demás. Como el Mario y Luigi o el Splatoon 3. Ahora ya funcionan. Y así están corrigiendo más juegos. De hecho, en el directo de mañana. Vamos a poner a prueba el Citron versus el Eden. A ver cuál da más FPS. Y cuál es el emulador que vale la pena. Para emular nuestra Nintendo Switch en este 2025. Te dejo estos videos por acá. Que sé que te interesan. Y suscríbete. Como ves, hubo mucho contenido de emulación. Te espero en el directo de mañana. Y recuerda el sorteo que tenemos del juego que tú quieras. Un besito. Bye.